Ella se encarga de escarbar todas las fibras de sus invitados. Ella es Shani. Sábado, 12, media noche, este, 9 de la noche pacífico. Este martes lo invitamos a recorrer las páginas de una edición especial de En Vivo. Bajo la dirección de Ricardo Rocha. Lo esperamos a las 10 de la noche este 7 pacífico en Galavisión con Alba Latina. Galavisión con Alba Latina. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo. Dos hermanos fraternales, dos gladiadores triunfadores en el extranjero. Los espectritos, uno y dos. En la esquina contraria, desafiante, retador, técnico y certero, el Panterita. Llevando de compañero al juguetón parlanchín, ese osito de peluche, predilecto de todos los niños. ¡Super muñequito! Amigos, en este, que es su aniversario, ya que aquí debutó el pequeño referí, ¡Mini Tirantes! Pequeño referí, pequeño en tamaño, pero en aplicación de justicia gigante, dicen los rudos. No tanto dicen los técnicos. Bueno, pues si decíamos de debuts, en esta plaza está debutando Panterita. Hay que recordar que Panter, un elemento que recién se incorporó a las filas de triple A, bueno, pues ya está su mini. Y los reportes son que es un joven, oriundo de Jalapa precisamente. Así que otro jarocho, más a la lucha libre. Tú lo recuerdas muy bien, Jesús Zúñiga. El Tirantitos es de Jalapa también, fíjate. Sí, es de Jalapa y sigue siendo rudo. Es un estigma que nunca se va a quitar. Parece que quien sube al cuadrilátero con Tirantes a referiar, tiene que llevar esa señal. Y mira nada más, el Panterita se pone a lebrestar a la gente, Espectrito Segundo, que la vida real sí es hermano de Mario Jiménez. Así que, pues entrenan juntos, conviven como hermanos y se van dando muchas circunstancias. Ya está tomando plena revancha de lo que en un inicio exactamente le había hecho el Pantera. Y vaya que lo hacen bien, hombre, pero bravísimos para entrenar estos jóvenes. Y aquí están, Veracruz, como siempre en este auditorio, un calor de los 100.000 chamucos, Jesús. Así es, querido Arturo Rivera. Bueno, pues las acciones de la primera caída. La temperatura va subiendo, subiendo, subiendo en la intermedia. No fue enganche, parecía. Pero nada más una leve plancha, el que sí se engancha es de parte del Panterita, que le pone velocidad a las otras tijeras al cuerpo y el engancha otra vez. Proyectándolo hacia un costado y las pataditas, que apenas alcanzan a topar con la humanidad de este Espectrito Segundo. Debajo de esa cabellera de la máscara, observamos la natural, precisamente. Este Espectrito Segundo, que bueno, la verdad es que hace una excelente pareja con su hermano. Y cómo no, ya lo decía Arturo Rivera, entrenan juntos, viajan juntos, luchan juntos. Y creo que hasta sueñan juntos. Aquí trata de inhibir al público este Espectrito pasada de campana. Supermuñequito, moviendo las cuerdas, el giro, el recto, recto a la victoria. Viene, viene con las tijeras ahora. Esa es la forma de gladiar de un gran estrella como este Supermuñequito, porque le ha cambiado en el viaje algo que parecía enganche y después unas tijeras. Es la manera de improvisar, cuidado, porque ya son dos contra uno y equivocación. ¿En qué momento llega la equivocación, Arturo? Caín Yabel de fines de la década. Y aquí está nuevamente la equivocación. Regresa Mario Jiménez Espectrito primero. Va Supermuñequito, lo van a recibir de esta forma. Vamos a ver, se volvieron a quitar. Total que los hermanos traen un pleito casado. Todo ello provocado precisamente por el Supermuñequito, que aquí se va, van a gloriar. ¡No, que van a gloriar! ¡Qué tope! Está lanzándose tope, que culmina en plancha. El giro con huracarrana. Muy bien, Panterita cuenta, mini tirantes. Dos, tres, bailaron las calmadas. ¡Qué paso tan chévere! Llevan los luchadores técnicos a la primera caída. Rápido se fue. Levantando en todos los... Es el público de la cruz. Los niños y el querido octagoncito ahí, escenificado por ese pequeñín y sus ilusiones, debajo de la máscara. En la repetición observamos el vuelo de Supermuñequito sobre Espectrito segundo. Venía el giro de la muerte. El toque de espalda, huracarrana, creación de Daniel García, uno, dos y tres. Y tirantitos a pesar, a pesar de que esto no debería suceder, tenía que contar. La primera caída a favor de los contrarios. No quiere que le levante la mano Supermuñequito, te das cuenta. Pero, ¿sabes qué? Ha estado bien, ¿no? El tirantitos. Será que tienen viejas rencillas. Yo creo que a eso se debe, que no... Que no le dé la mano. Embargo, el tirantitos ve ahí observando a las guapas jarochas de las primeras filas. Están seguramente ahí saludando compadres, compañeros. Pues la cercanía a Jalapa, ¿no? Una muy buena carretera. ¿Cuántas veces la circulamos? Varias, varias. Lo que pasa es que ahora ya la autopista está muy cambiada. Sí, bueno. Está preciosa. Nos tocó, todavía entramos en construcción, en fin. Ahora Veracruz, un estado modernista que vale la pena visitar, sin duda alguna. Mira, a mí se me hace que es porque tú eres de allá, fíjate. No, pero yo diría, vayan a Minatitlán. Exacto, bueno, pero al fin y al cabo... Ya no vayan. Ya no. Ya son muchos. Pero Veracruz ha crecido. A donde quiera vaya usted, pero que sea México. Qué bonito, Veracruz. Los destinos de México son... ¿Cómo se llama el bulevar de la zona de la Autoledad? ¿Qué te sabes? Ah, caray. Ya me la pusiste en churro. Por donde siempre circulabas a 200 kilómetros por hora. No, no, no. Segunda caída, ¿no? No, pues un poco menos, 180 y eso porque el carro ya no daba más. Como dice, un carro rentado es el mejor, ¿no? Donde está el monumento, por ejemplo, al poeta... Agustín Lara, a Simón Bolívar. Simón Bolívar. En fin, bueno, pues... Ya ahí Veracruz creció. Un bonito paseo ese de Malecón, la verdad. Ajá. Ahí está ya gritando espectrito, calentando a la gente. ¿Sabes qué hay luchadores que... Yo recuerdo cuando su estadía en AAA Fuerza Guerrera, el contacto hacia la gente era impresionante, ¿no? Pierrot en este caso, el espectrito. Son luchadores que tienen carisma o tienen... Porque no es gritar por gritar, ¿no? No. Sino provocar reacción. Es una especie de mística, una comunicación, una conexión con el público. Porque bien puede gritar cualquier otro y la gente, pues ni se inúcle, ¿no? Tranquilan. Sencillamente lo ignoran. Pero cuidado con estos hombres ruros. El espectrito, sobre todo, tiene una conexión con el público inmediata. Patada que también es inmediata, pero a la humanidad de Panterita. Es la segunda caída. Tirantito se está dando... Pues no sé qué cosa, creo que le estaba recitando un poema y lo distrae a Supermuñequito. Dos contra uno y esto debería invalidarlo espectrito. Al obrío de las cuerdas, el rodillazo para Supermuñequito. Y qué puñetazo le dieron. Uno más para que aprenda esta lección. Qué terrible, qué aguante, qué fortaleza de estos hombres. De tantos azotones, puñetazos, patadas. La verdad es que cada día que se levantan para continuar en la lucha profesional, nos levanta únicamente, bueno, pues la vocación. Sí. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de un mini que originalmente estaba programado, que era mini frisbee? Sí. Que tuvo una salida bastante peligrosa ahí en la Ucalpan. Ya está bien, ya está en recuperación. Qué bueno, échele mini frisbee. Cualquier luchador lastimado es una verdadera, verdadera pesadilla. Porque lo suyo es estar ahí, haciendo esto. Y qué bien, Mario Jiménez, el espectrito primero. Sensacional. Aquí perdió una cabellera con mascarita sagrada. Una de tantas, ¿no? Sí, luchadores que cambiaron de aire. No, la ha perdido dos veces. Ay, bueno. Una con mascarita sagrada y la otra con el peluquero. Ve, nada más que corte. Le hizo marca, marca terrible. Y aquí está, vaya cachetadas. Al panterita ya lo traen con la máscara floja. En un debut que no ha sido más que en la primera caída promisorio. Ahora lo toman como, ¿cómo se puede decir? Como conejillo de indias, ¿no? Que desienta lo que es el experimento. Qué bien está, panterita. Salta. Haciendo honor al nombre que representa la espectacularidad de este giro con tijeras. En el aire se queda, va hacia las afueras del encordado y le dice, espectrito sereno moreno. Sale mi gatúbelo, váyase para allá. Es Mario Jiménez, el espectrito primero. Que solamente, no es que le tema a panterita, sencillamente lo saca de concentración. Le está rompiendo el ritmo, justamente cuando comenzaba a dominar el panterito. Supermuñequito empieza las acciones de esta segunda caída con esta pirueta. Después el contacto con las cuerdas. Qué vital, qué importante es para Supermuñequito tener ese contacto continuo con las cuerdas. Dado que ahí es donde toma el impulso necesario para proyectar, castigar y planchar a sus rivales. Y además conectar tremendas tijeras. Una vez más el Supermuñequito con el contacto a las cuerdas. El enganche estupendo. La verdad es difícil dominar este estilo, Arturo. Esto toma muchísimo tiempo, muchísimo tiempo lograr perfeccionar este estilo. El giro, cuidado, una vez más en peligro, espectrito. Bueno, pero los tirantitos estaban peleando con el panterita, no pudo contar. Y cuidado. Se quedó faul, ¿no? No, no, no parece. Bueno, yo no, 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 no. Claramente cuenta el tirantito, es uno, dos, tres. Ah, caray, contó cuatro, me parece. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Se queja amargamente Supermuñequito de faul. Mientras ya le están poniendo, vean nada más. Pues aquí como lo van a doblar todo, todo, todo. Cuenta el tirantitos y empatan la caída. Evidentemente que hubo el faul. Sin embargo, ahora aquí no quedaría el dicho ojos que no ven, corazón que no siente. Porque se siente y vaya que se siente, ¿no? De parte del luchador que recibe la falta. Sin embargo, para tirantitos no hubo tal falta. O no la vio, no la quiso ver. Vaya usted a saberse, señor Zúñiga. El caso es que se está empatando la contienda. Fíjate que es una lucha que debió terminar en dos caídas salidas. El Supermuñequito ya había dominado prácticamente a Mario Jiménez, el espectrito. Pero vaya, también hay que reconocer que a pesar de tener esos movimientos ilegales como la falta que vimos, bueno, le sacó provecho y pudo empatar esta situación para que continúen con vida hasta la tercera caída de este pequeñino. Saluda, dice papá, saluda, amigo, eso. Y hace caso, saludos a México y el mundo. Las parejas que vienen, aquí está el romanticismo, en fin. Porque saliendo le dice Veracruz, rinconcito del alma, tan rinconcito de patria que sabe sufrir y cantar. Aquí está, vamos a la repetición, lo baja, se distrae tirantitos. Jesús, ultrafaur, tienes toda la razón Jesús, yo era un necio, ciego ya estoy, pero necio, me lo quitaste. Contó cuatro, contó cuatro ese pico en el conteo. O cuenta más rápido, sí, por las que me he tardado, dice. Y aquí está dando lapso a la tercera caída. Por lo pronto regresa. En estos días se cumplieron 30 años de haber fallecido Javier Solís. Oye, es cierto. Uno de mis grandes ídolos. ¿Qué manera de interpretar la canción? Pues fue el rey del boleo. Nada más con eso. Hay nuevos estilos, voces muy agradables, el estilo y la personalidad de don Vicente Fernández o Alejandro Fernández, que canta muy bien. Pero vamos, Javier Solís fue Javier Solís. Sí, tuvo su momento, fue ídolo, tuvo su época. Y fíjate qué extraño, cuando Pedro Infante ya era un ídolo, comenzaba Javier Solís. Y Javier Solís admiraba enormemente a Pedro. Podría ser el caso en esto del Panterita, ¿no? Por ejemplo, que el Panterita admira tanto al Pantera. No, 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 a los espectritos. Ay, no, espérame, no, nada que ver. Y si te ofendí, discúlpame, pero no. Arturo, ¿qué forma de desvirtuar la realidad? O sea, él va empezando la lucha y ya espectrito está. ¿De quién trae el equipo? Del Panterita, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿A quién admira entonces? Nada más en esa lógica. Al Pantera, pero en la categoría de minis quisiera ser tan bueno como es este Mario Jiménez. O como el supermuñequito, en fin. Que, bueno, eso me gusta, ¿sabes qué? La lucha libre porque te va para la polémica y la pasión. Pero nunca pierden la dimensión. Es de los deportes en donde el que está allá arriba suelta adrenalina y se desquita, ¿no? Sí. Con esa clase de golpes. Pero es un deporte a fin de cuentas. Cuando llegan al vestidor es impresionante lo que te cuentan los luchadores. No, ya se me olvidó. Si algo me hizo ahí arriba, ahí terminó. Es parte de nuestro trabajo. Y, pues, normalmente alguien que le estén dando 18, 20 golpes de estos, no precisamente se quedaría con los brazos cruzados. Y aquí está nuevamente la equivocación. Se equivoca Mario Jiménez sobre su hermano el espectrito segundo. Y se pone a bailar. Se pone a hacerle mofa a Supermuñeco. Supermuñequito lo va a recibir. Falla el Clothline. Juego de cuerdas. ¡Ah, qué bien Supermuñequito con este enganche! Le vuelve a repetir la dosis. Toma chango Tumecate, parece decir. Los changos de Catemaco y de los Tuxtlas ahí en Veracruz. Por lo pronto era famosa su carne hace años y años. ¿Tú llegaste a probarlo? Mira, yo a ciencia cierta me la vendieron como tal. Pero no, no, no sé si... Creo que era polvo. Bácala. A lo mejor de ahí le agarré el feo al pollo. ¿Y qué culpa tenía el chicken? Sería fuchi de monkey. Venga, aquí por lo pronto. Panterita. Demostrando que tiene con qué Jesús. Y debutar en escenarios tan importantes no es fácil. No, esta es una plaza súper importante. Ya que aquí nació la triple A como tal. Y de ahí a la fecha se ha convertido en la empresa tres veces estelar. Las patadas que también son estelares, espectaculares y efectivas de Panterita que se lanza con un mortal hacia el frente. Entre segunda y tercera plancha espectrito dos. El turno de supermuñequito que no se achica de ninguna manera. Mortal hacia atrás con plancha y ahora vemos el toque de espaldas. Uno. Disfrútenlo, dos y tres. Berriche de tirantito. Oye, pero ¿por qué se enoja? Esto es sensacional. Mira, y esto es lo mejor de la lucha profesional. Que los pequeñines que han traído a papá y a mamá, a toda la familia, a los jóvenes. Mira, mira los rudos. ¿Y ese saludo a Rivera? Sí, gracias. Hombre. Al doctor Morales. Mira, mira la dama haciendo saludos rudos. Hombre, qué hermoso, Veracruz. Para que veas que allí sí hay rudeza. Bueno, Televisa presente en Veracruz con la emoción triple A. La historia de tu vida está llena de momentos, recuerdos pequeños, tu gente es su risa. Más fotos son más recuerdos. No te pierdas ninguno con película Kodak Gold siempre en tu cámara. Ninguna otra película te brinda colores más reales y consistentes foto tras foto. Son los momentos, momentos Kodak. No los dejes escalar. Miller Genuna Draft presenta. Triple A Lucha Libre. Triplemania desde México. Solamente en el sur de California. En el Gran Olimpica Auditorio. Venga a ver a Conan, Perro Aguayo, Psicosis, La Parca y 20 luchadores más juntos celebrando la Vuelta a Los Ángeles. Sábado 13 de julio a las 8 de la noche. Tickets disponibles en Ticketmaster Ritmo Latino. Más información al área 213-480-3232. Producido por All City Entretenimiento. Que de todas las tradiciones, nuestro idioma español es la que más nos une. La Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, junto con prestigiados lingüistas, presentan De Acá, De Este Lado, el curso de español más avanzado, para que ustedes o sus hijos puedan perfeccionar su español y así lograr las mejores oportunidades, las que solo tienen los que hablan dos idiomas. El curso consiste de una telenovela en cuatro videocassettes y dos libros de ejercicios. Ordénelo ahora al 1-800-557-1331. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, la violencia tiene tres representantes, los destructores. Ellos son, al estilo italiano, el capo del ring, Rocco Valente. El imbatible, intolerable, agresivo y siempre rudo, Tony Arce. Capitaneados por el comandante, que despierta la furia de sus adversarios y la ira del público, Vulcano. En la esquina contraria, por el bando técnico, un gladiador que es símbolo de banderas, de emblemas, siempre agresivo y en las alturas, águila solitaria. Una saeta sobre el ring, lances suicidas, regresando toda agresión a sus adversarios, Boomerang. Capitaneados por el embajador de la lucha libre latinoamericana en México y en el mundo, el estrindente hombre de acción singular, Frisbee. Y junto al tiburón Márquez aparece el ya conocido referee que ha alcanzado la cúspide gracias al público, Don Pepe Tropicasas. ¡Bien acopladas! Vienen los juniors, por ejemplo, ahí van, y no lo niego, pero los destructores, diabólicos UWA, diabólicos AAA, los payasos. La verdad es que honor a quien honor merece. Decíamos al principio de este programa que es una excelente tercia la de la parca, más que la sagrada y octagón, pero que los villanos, cuidado, o que los payasos frente a los juniors, acompañados de Caris, la momia, más cuidado todavía. Y quiero decir con esto que son luchadores que se han acoplado, que son de un mismo estilo, que tienen una misma forma de luchar, una misma forma de interpretar su quehacer luchístico. ¿Y qué importante es esto cuando formas pareja o formas tercia? Exactamente, sí, el acoplamiento, el estar de... no solo en el entrenamiento, sino llevarlo a la práctica. Por lo pronto aquí este de dilatada experiencia, el águila solitaria, está siendo castigado en la pierna. Pues le toman la pierna y le doblan el tobillo, pero con ello también el castigo va a la rodilla, va implícito. Y está castigando ahora la rodilla, ahí está la contra, le toman el cuello, bien por este destructor que es Tony Arce. Por lo pronto ese puche que envidiaría para su tablero cualquier transportista de microbus. Oye, ¿sabes qué veis? ¡Qué bárbaro! Adentro del periférico y por barranca el muerto para evitar el semáforo, el señor de un microbus, bajando pasaje en pleno periférico. ¿Será que pasa? No, sí, te lo digo. ¿Sí? Le apareció un agente de tránsito y... Y bueno, ya le procedió a... No sé a qué, yo me imagino que infraccionarlo, pero eso no se hace. En fin, pero bueno, eso no nos compete a nosotros. Aquí nos compete decir que águila solitaria le está poniendo un cuatro al brazo terrible. Presa de muñeca al mismísimo Tony Arce, al cual derriba. Vea nada más dónde tiene la rodilla para inmovilizarlo. Está a la contra, pues a esto es ahorcarlo. Y quizá no se vale ahí un angelito. Pero el castigo del angelito, pues te lleva a dos riesgos. Ciertamente estás castigando a tu rival, pero tú tienes espaldas planas y ahí, si se aviva, puede concluir rápidamente. No hay espaldas planas, dice el Tiburón Márquez. Un referí... Ahí tamales, que le entra con fervor al alimento. Vea nada más cómo le toman la muñeca, el águila solitaria. Está dándole sabroso el conteo de Tiburón Márquez. Es un referí que, pues tiene lo suyo allá en el puerto y en el estado de Veracruz. Cuéntale, cuéntale, le dice Tony Arce. Se enoja Vulcano, ya ingresa. No, más bien el Rocco Valente. Están diciendo que por qué no cuenta. Pero muy gráficamente, Jesús Úñiga estaba el Tiburón diciendo que no había totalidad de espaldas planas del águila solitario. Estoy de acuerdo, ¿eh? No había. Entonces no entiendo por qué Tony Arce, Rocco Valente están alegando. Vamos, señores, a la lucha. Es la primera caída. Pepe Casas poniendo ya la disciplina. Vaya, que no se relaje la disciplina. Fueron los 15 años de su nieta, fíjate. La nieta más grande, Pepe Casas. Él es un abuelo joven. Ya tiene nietas de 15 años. Felicidades a Pepe y a la familia. Y, por cierto, felicidades a todas las jovencitas que próximamente cumplirán 15 años. ¿Qué edad y qué etapa? A mí no me hicieron nada. ¿Tú no bailaste tu vals, Luis? No bailaste tu vals. No tenía chambelanes. Qué barbaridad. Será por eso. ¿Pero qué te parece si lo posponemos para ahorita que termine la tracción? Nada más saber quién se anima. Tu vals. Ajá. Por lo pronto, por lo pronto, Beto Salazar dice que él es el primero en lanzarse al centro de la pista. Venga, pues. Y aquí como se lanza al centro de la pista, ya mero, ¿verdad, Betito Salazar? Va a ser papá. Enhorabuena para él y su señora esposa. Les mandamos una cordial felicitación y anhelamos que criatura y mamá estén perfectamente bien. El nervio natural de tener el primer hijo. Felicidades, Beto. Es hermoso. Es una deferencia de Dios hacia los que estamos en la tierra. En la tierra. Es una etapa también que es hermosa, ¿no? Como ser un proceso, o una etapa más de realización, como ser papá o ser mamá. Aprender a cambiar los pañales, a preparar el biberón, las papillas. Total, que cambia la vida, como aquí cambia el transcurso de la historia, cuando el comandante Vulcano y su tradicional estilo están tomando frisbee, la iniciativa y la delantera. Los que gusten, le dice frisbee, estoy para servirte, le quiere dar descontones. Ahí, pues, cerca de la acción, este que es Boomerang, integrantes de los cadetes del espacio. Bien derribando, muy bien, el comandante Vulcano. ¿De dónde lo van a tomar del cuello? Suelta el codo. Nada más. Y di no a la violencia, es un buen eslogan. Ellos pueden ser violentos en el cuadrilátero. Ahí es donde tienen que reflejar por su trabajo. ¡Ya se metió! ¡Ya se metió! Bueno, Rocco Valente, no le parece a Boomerang, que va por él. En fin, que al comandante Vulcano estaba haciendo su trabajo. Y este es el acoplamiento de tercias. No le pareció nada a Boomerang, que va a reclamar. Ya lo regresan a su esquina, pero los destructores ya empezaron en lo suyo, en la rodeza. Bueno, todavía la primera caída. Frisbee está castigando, aplicando cruceta a las piernas. Es su oponente, gira para ponerlo todavía en una posición más incómoda y que sea más, más fuerte el castigo, sobre todo a los tobillos y rodillas. Boomerang, que ingresa porque amenazantes en la otra esquina están los destructores. Trataba de escapar Frisbee, pero nada. Es atrapado, castigado con esta variante de martillo al brazo, sencillamente para proyectarlo contra el tapiz. Y ahora el enganche estilo judo japonés. Y le gusta que sean entrones. Este es el comandante Vulcano. Es el comandante Vulcano el que dice, venga, acepto que los de Venezuela también saben luchar. Boomerang llegó con más ansias de novillero que con suerte y con puntería, porque el golpe de antebrazo lo estaba esperando. Este que les gritó, arriba el Atlas. El rival de Veracruz en las finales, en los octavos de final, que bárbaros. No sé, ¿no te entrará por apellido Contreras este joven? Eh, pues, no, mira, es parte de lo mismo, ¿no? Si tú sabes que eso le llega al público de Veracruz, pues ni modo. Aquí por lo pronto tenemos como Boomerang. ¿A qué manera de ponerle el pie? Y vamos a ver qué hace comandante. ¿De dónde son? ¿San Pedro? ¿En Iscatlán? No, en el de San Pedro y Iscatlán es Rodrigo Silva. Ah, Rodrigo Silva, nuestro compañero productor. ¿Cierto? Ellos son de San Pancho o Cotlán. De San Francisco, Cotlán. Estos destructores en el estado de Puebla. Y bueno, no hubo faul es lo que dicen. Y aquí están los destructores. Ingresa nuevamente Frisbee. ¡Ah, qué manera de patearlo! ¡Qué manera de girar! Y contactar con el pecho del rival. Y es lo que emociona a Tony Arce. Pues ahí vamos a sugerirles que se pongan sus iniciales. Una B chica, para que sepamos que es Vulcano. TA, que es Tony Arce. Y RC, que es Rocco. No RB, también es Rocco Valente, para no confundirlos. Porque bueno, con esos uniformes están parecidones. No, y además físicamente son muy parecidos. Sí. ¡Cuidado con las patadas Frisbee! ¡El dragón de plata sorprende con las patadas! Y cómo le aplaude la gente. De verdad que este público de México... ...es un público tan noble, tan cariñoso. Les abre los brazos a todos. No importa que sean del Japón, que sean de Venezuela, que sean de Estados Unidos. Hasta inclusive de la unión, de la ex unión soviética. ¿Te acuerdas de KGB? Ah, sí, cómo no. Qué buen luchador, eh. Sobre todo que tenía blasones olímpicos, anda haciendo campaña en los Estados Unidos. Recepción con el reguilete, conclusión con la quebradora. Cómo deja alma, vida, jiribilla y rampa boya. Aquí le está sobando su compañero. Quedó lastimado Tony Arce. Rocco Valente fue el que puso... Ahí podríamos decir el inimento para el dolor. Recibe Boomerang con este salto. Recepción y enganche para derribar. Salida de bandera que no concluye bien. Por la voz es el comandante Vulcano. Va a Tony Arce. Se los están quitando de encima. Va a la tercera cuerda. Cómo con este giro impresionante. Nunca le soltó la mano a su contrincante. Y ahora está provocando serie de equivocaciones en el bando rudo Jesús. Viene Aguila, solitaria con la plancha. Estupendo, pero lo tienen casi copado. El dragón de plata hace los suyos. Salto del tigre, nada más finta. Les baila el jarabe tapatío. Los lleva a la otra esquina, mortal hacia atrás. En fin, este dragón de plata trata de sacarlos. De balance lo logra. Pero hay espaldas planas ya para los técnicos. Para el señor Águila Solitaria. Lo mismo para Frisbee. Qué decir de Boomerang. Los están rindiendo de una manera que pudiésemos llamar contundente. Pero quizá también cuando menos esperaba Jesús. Porque ya parecía el dominio técnico. Cuando de repente Vulcano espera en esos saltos mortales. Da el giro Frisbee. Y cuando se intenta levantar para continuar en la contienda. Lo toman, lo desnucan. Con ello viene el conteo. El descontrol en la esquina técnica. Rinden a los otros dos. Y pues ni modo, en esta caída sí fue coser y cantar para los rudos. Las canciones de rock que usted siempre recuerda. Cool Rock le ofrece dos cassettes o dos discos compacto. Con todos sus éxitos favoritos de los años 80 y 90. Y pues ni modo, en esta caída sí fue coser. Pero no, nunca se desnucan. Y pues ni modo, en esta caída sí fue coser. Y danza por dinero. Y pues ni modo, en esta caída sí fue coser. Cool Rock recuerda esos momentos especiales. Llama ahora mismo y obtenga esta fabulosa colección de Cool Rock. Cool Rock contiene 35 de los más grandes éxitos musicales y usted los puede adquirir por solo $19.95 en cassettes o en $24.95 en discos compactos. Así puedes ordenarlos. Orden en el número 1-800-528-0770 o envíe su cheque guiro postal por la cantidad de $19.95 si desea cassettes, $24.95 si desea discos compactos, $4.95 para cargos de envío. Calavisión con alma latina. ¿Qué te parece? Te vamos a llevar a las Olimpiadas. No te preocupes por la entrada. Nosotros te proporcionamos tu pasaporte Atlanta 96. De lunes a jueves a las 2 de la mañana este 11 de la noche pacífico por Galavisión. Antes de la boda, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo estuvieron en Iberoamérica Va y el programa dio mucho de que hablar. Interese cómo se conocieron, cómo fue que se enamoraron. ¿Quién le tiró la onda a quién? Díganle la verdad. ¿Tú a él o él a ti? Chismes, música y romance en un programa divertidísimo. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo antes de la boda en Lo Mejor de Iberoamérica Va. Este domingo a las 4 de la tarde este una pacífico por Galavisión. La boda en Lo Mejor de Iberoamérica Va. El salto del tigre, nada más finta. Les baila el jarabe tapatío. Los lleva a la otra esquina, amortal hacia atrás. En fin, este dragón de plata trata de sacarlos. De balance lo logra, pero hay espaldas planas ya para los técnicos. Para el señor Águila Solitario. Lo mismo para Frisbee. ¿Qué decir? De Boomerang los están rindiendo de una manera... ...que pudiésemos llamar contundente. Pero quizá también cuando menos esperaba Jesús. Porque ya parecía el dominio técnico. Cuando de repente Vulcano espera en esos saltos mortales. Da el giro Frisbee. Y cuando se intenta levantar para continuar en la contienda. Lo toman, lo desnucan. Con ello viene el conteo. Pero el descontrol en la esquina técnica rinden a los otros dos. Y pues ni modo. En esta caída sí fue coser y cantar para los rudos. Ah bueno. Un joven que admira Máscara Sagrada. Por cierto, ¿sabes qué? En una entrevista le decían Máscara Sagrada Junior. Máscara Sagrada Junior ya tiene un nuevo diseño respetando lo que es la máscara. Pero muestra el labio y la barbilla. Y para hacerla distinta. Una variante. Para diferenciar, por decir, de Máscara Sagrada. Sí es una variante. Es que también son impresionantemente parecidos. Buena estatura. Buen físico. Y además una lucha bastante aceptable. Es decir, muy profesionales ambos. Máscara Sagrada ya con una carrera bien cimentada. Muy limpia, de mucho prestigio. Y Máscara Sagrada Junior que viene, pues obviamente, para conquistar esos blasones. Y que solamente el tiempo podrá responder. Exactamente. Bueno, por lo pronto tenemos que los destructores siguen bastos en esta segunda caída en su inicio. Toman la labor de equipo. Que ingresan más de uno. Aquí a Boomerang no le fue nada bien. Y Frisbee, no cree usted que está en un lecho de rosas. Lo tienen. Qué manera de empezar el domingo para estos caballeros como Boomerang y compañía. Al águila solitaria en la otra esquina esperando que los referis impartan justicia. El tiburón Márquez llama la atención. Vamos a ver. Esto es muy de los destructores. Le salta al estómago. Y está cayendo Frisbee. Le cuenta el tiburón. Le cuesta trabajo agacharse debido... Pues ya lo vimos aquí, ¿no? A su voluminoso y rechoncho cuerpecito. Y me podría decir, no y tú no. Bueno, pues ahora Águila Solitaria está sufriendo. Segunda caída que comenzó a favor de los rudos. Son tres contra uno. Las patadas a mansalva. Es precisamente un tratamiento de dolor que tiene que soportar aguantar gallado Águila Solitaria. Los codazos se dejan ver, pero siguen las patadas a mansalva. Qué terrible el problema para Águila Solitaria que ha tenido que salir, poner tierra de por medio. Boomerang está esperando el relevo. Hay ahí una leve discusión con el público, el diálogo con el público que le pide que venga, que saque la casta. Boomerang, integrante de los cadetes del espacio. Tres contra uno. Sigue esa tónica que siempre para los destructores ha resultado ser, pues, la efectiva. Triple patada castigando la cabeza. Duro ya la cabeza. A Boomerang. Ahora, bueno, con este movimiento castigan la espalda y la nuca. Uno, dos, dos solamente. El Tiburón Márquez dice dos nada más. Parecía todo ya para Boomerang. Se salvaron. Se salvaron otra vez, ¿eh? Codazos y más codazos. Codazos y más codazos. Un centón que dibuja bien rodillazo. Y no lo rinden porque, de verdad, no quieren, ¿eh? Porque están en el terreno donde son como peces en el lago estos destructores. Frisby intenta ingresar, salvar a su compañero, pero qué difícil. Qué difícil porque la coordinación es toda tuya. Están, mi querido Arturo Rivera, junto con estos destructores. Están, pero como maquinita recién aceitada. Es impresionante el ritmo que tomaron los destructores. Y no se ve por dónde pueda regresar la tercia de la elegancia, la tercia técnica. Comandante Vulcano, espera, proyecta, desnuca. Aquí lo dejan. Listo. Pepe Casas y el Tiburón Márquez enojado. Échenle aire a Boomerang. Y así como diría Octagon en su tierra, échenle aire. Mire, aquí le están poniendo, pues el, qué se podría decir, ese remedio para ver si reacciona. Para ver si Boomerang tiene la capacidad de regresar a la lucha. Se queja de faul. Se queja de faul. Ahí está el Tiburón Márquez muy cerca, ¿eh? Pero estaba volteado el punto. No, mira, le llama la atención que como que no ande, como que no ande buscándole tres pies al gato. Que no le ponga mangas al chaleco, como dirían en Juárez. ¡Saludos Ciudad Juárez! Márquez, por lo pronto, qué clase de patiza para ponerlo fuera del encordado. El Tiburón Márquez llama nuevamente la atención. Bueno, pues ahí quedó la duda, mi querido Jesús. ¿Tuví o no tuví? Pero vamos a ver. No, estoy de acuerdo con el Tiburón. Gracias, don Alberto Salazar. Pero pues, todo el impacto fue a los aductores o parte posterior del muslo. No sé qué te haya parecido, Jesús. Sí, ya en esta repetición observamos con más detenimiento y parece que fue a los aductores a la parte interior de la pierna. Y es por eso que el Tiburón Márquez no señaló nada. El juego de las cuerdas continúa el castigo para Boomerang. Que trata de sorprender. ¿Lo logra o no lo logra? Así es. Pero tiene que ser ayudado por Frisbee lo mismo que por el Águila Solitaria. Frisbee ya salió. Cuidado, cuidado, Boomerang. Intenta responder. Intenta despertar. Los destructores siguen con esa coordinación letal. Con esa coordinación que definitivamente va a ser casi imposible que rompan. A menos que ataquen al igual. Es decir, tres contra tres. En este momento los dueños de este escenario magnífico de Veracruz son los destructores. Hay contenido para Águila Solitaria que se duele precisamente de la zona donde fue castigado. Aunque deja la impresión de que fue faul, ¿verdad? Son las colmilladas. Decía de este Águila Solitaria Jesús, que es un hombre de dilatada experiencia. Ha recorrido mucha lona. Y por cierto, pues un día platicando con él no hace mucho, me dijo que quizá para la conclusión de su carrera se iba a meter a roda. Que aplausos que por fortuna ya había cosechado mucho. ¿Eso te dijo? Y que me desmienta, si no, el Águila Solitaria. No lo creo. Ha de haber sido un momento de desvarío, ¿eh? A lo mejor le acaban de aplicar 14 desnucadoras en fila, ¿verdad? Sí, yo creo. Oye, ¿tú le encuentras que regresen aquí los luchadores? Veo muy difícil. Está difícil. Es como un crucigrama esto, como una encrucijada en realidad. Porque para romperles ese ritmo, para romper el ritmo de los destructores, de verdad está difícil. Pues parece que empiezan. Las sorpresas, las sorpresas que da la lucha libre son también increíbles. Como Pedro Navajas, ¿no? Cuídate, la sorpresa, sorpresa te da la vida. Y aquí están regresando. ¿Sabes a quién no hemos saludado? No. A los jugadores de América y Cruz Azul que a las 8 de la noche en el Estadio Azteca dirimen al siguiente semifinalista del torneo. Saludos y pues que le vaya muy bien. Sobre todo que haya espectáculo, ¿no? Gane quien gane. Y aquí viene el triple vuelo. Espectacular. Brindándose. Así tiene que ser, Arturo. No hay otra forma de ganarles a los destructores. Es con el alma por delante. Por la coordinación que se había dicho que tienen los destructores y el dominio pleno cuando la tuvieron. No la pensaron. Los luchadores técnicos se fueron al abordaje con todo. No dejaron nada a la floritura. Ellos fueron a lo suyo y lo están haciendo bien. Recibe Boomerang con regleta y quebradora. Vulcano, Tony Arce, Rocco, Valente ingresaron los tres. Rocco es el que pone quieto. Aquí está y se lo llevan entre las espuelas. Se equivocaron los luchadores rudos para descontar a su compañero. Ahora vienen aquí otros dos. Vamos, nuevamente las patadas voladoras. Está fallando en el salto Boomerang. Pero qué irá a hacer. Ahí se quitaron. Muy bien. Pues mira, la rodilla, caray. Pero pues como que la anunció demasiado. Sí, se las cantó. Y bueno, pues los destructores adivinan casi el pensamiento de los técnicos. Qué patadas a la espalda le dieron. Terribles patadas y Boomerang lastimado de una rodilla, lastimado de la espalda. Frisbee y Águila Solitaria tiene que sacar esa enorme experiencia de la que hacía cita Arturo Rivera al giro de la muerte Laura Carrana. Pero hay destructores por medio y lo quitan de encima de su compañero, Arturo. Ahora hay que decir que los referis no sacan a los otros dos porque los que podrían intervenir... En el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra. He aquí una maravillosa oportunidad de traer ante sus ojos la Biblia en video, palabra por palabra, tal cual fue escrita. Conozca las enseñanzas de la Biblia a través de la producción fílmica más completa y fidedigna. Una majestuosa realización, el resultado de 20 años de esfuerzo de más de 250 expertos de todo el mundo. Un fiel documental ampliamente aceptado y usado por la fe católica y las principales iglesias cristianas, digno de compartir con toda la familia. Experimente la gloria del mensaje de Dios y presencia cada momento con el poder de la imagen y del sonido en una gran superproducción, recreando de manera gráfica y amena los grandes hechos de nuestra fe y las enseñanzas de Jesucristo. Filmada en Tierra Santa, en las lenguas bíblicas originales, narrada en español por José Ferrer. Y les dijo, en las escrituras se dice, mi casa será casa de oración. La Biblia en video contiene más de nueve horas de filmación organizada en ocho videos. Los primeros cuatro videos cubren el génesis del Antiguo Testamento, palabra por palabra. Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. El Nuevo Testamento comprende cuatro videos que cubren el Evangelio de San Lucas, palabra por palabra. Jesús les dijo, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua, antes de mi muerte. Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla y ordene el primer video por solo $19.99. Después reciba y examine el siguiente video cada cinco semanas hasta completar la serie. O si prefiere, adquiera toda la serie por solo $119.99, ahorrándose $40 dólares al recibir ocho videos por el precio de seis. Esta oferta es por tiempo limitado. Además, revíselos durante diez días antes de decidir su compra. Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla y ordene la Biblia en video y enriquezca su vida con el documento más valioso de nuestra fe. Un tesoro musical para comenzar a celebrar el 4 de julio. Los fantasmas del Caribe y el grupo a solos mojados. Furia Musical, este miércoles a las 12.30 de la medianoche, este 9.30 Pacífico por Galavision. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo. Los hombres que llevaron una campaña realizada en la República Mexicana, que los llevó al sitial donde solo llegan los elegidos. Los payasos, Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo. Los acompaña Caris La Momia. Por el bando técnico, un hombre de grandes promesas y dispuesto a alcanzar la fama y superar la misma fama de su padre, Alcón Dorado Jr. No podía faltar el hombre que parte de cero, pero que ya promete mucho. Máscara Sagrada Jr. Es indudable que el demonio azul, día a día, aclama no solamente a sus juniors, sino también despierta laridos en todos los públicos. ¡Blue Demon Jr! Capitaneados por un hombre, genéticamente conformado para la lucha libre, profesional, nacido en cuna de luchadores, Tinieblas Jr. No dejes para mañana si puedes golpear a los técnicos. Hoy parece ser el lema de los payasos salen corriendo las bellas. Las mujeres, primero, a Damon Jr. Hay que recordar que este duelo es casado ya, ¿no? El de los payasos contra los juniors. Y los payasos se hacen acompañar por Caris La Momia. Este hombre que le pone en pie encima al hijo del profe Demon. Ya los payasos son convenidos que se vayan. ¡Ah, qué desbocadora! Ahí está. Esto que es la primera caída en el arranque de la batalla en el Auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz. Tomaron de la muñeca Coco Rojo. ¡Ah, Blue Demon Jr. lo proyecta! Buen físico el de Demon Jr., mi querido Jesús Úñiga. Sí, efectivamente Arturito Rivera, pero la situación para él no ha sido del todo positiva. Le han tocado rivales tan difíciles como los villanos. Tan difíciles y complicados como los payasos. Tan difíciles, complicados y además rudísimos como Caris La Momia. Bueno, qué rivalidades ha despertado precisamente Blue Demon Jr. Y aquí va a serle compañía el Águila Solitaria. Digo, perdón, Alcón Dorado Jr. Me quedé con el azul de Águila Solitaria. Blue Demon Jr. con Alcón Dorado Jr. Máscara sagrada y de Mosé Jr. también. Ahí está con su nueva máscara, el nuevo estilo. Patada de Caris La Momia cuando al parecía le recetaban la catapulta. Ofrece mejor disculpas a Tineblas y le dice, yo ahí te espero porque a mí me está agarrando la risa. Le recetan ahora su dosis de violencia a Tineblas Jr. Casi de dos metros de altura y un potencial físico impresionante. Aquí tenemos al, ¿cómo es? Príncipe Dorado. Pues no le están dejando más que en hoja de lata. Le están dando y duro. Ve nada más Caris La Momia, qué manera de brincarle. Los payasos y Caris entienden a las mil maravillas para eso de la maldad, Jesús. Definitivamente estoy de acuerdo. Payasos y Caris La Momia se han entendido de una manera espectacular. Porque les ha dado excelentes resultados como lo vemos en esta primera caída. Alcón Dorado Jr. fuera. El turno una vez más de este hombre, Blue Demon Jr., que es castigado. Sorprendido por Coco Rojo. Coco Azul y Coco Amarillo hacen de las suyas Caris La Momia en el diálogo. Para continuar con el castigo para Blue Demon Jr., que le caen encima de, no de dos ni de tres, sino de cuatro contra uno. Si de por sí de dos contra uno es difícil, ahora la payasina. Letal para Blue Demon Jr. Lo tienen que rendir, así lo hacen. Y ahora el turno para Máscara Sagrada y Alcón Dorado. Capitán es Caris La Momia y Tinebla Jr. Gracias, querido Arturo Rivera. Desnucador ahora para Máscara Sagrada Jr. Esta también se llama la casita. Esta llave, o este castigo, mejor dicho, están rindiendo a Máscara Sagrada. Y las manos han metido los técnicos. No, pues es que no los han dejado. Cuatro contra uno, fíjate. Y todavía Caris La Momia se da el tiempo para saludar a unos amigos que han venido a verlo aquí a Veracruz. Derribe y otra vez la payasina. Otra variante de esas... Es toque de espaldas. No hicieron la payasina. Es un toque de espaldas, sencillamente. Y ya rindieron a tres. Ya no tiene caso continuar con el castigo. Así que Pepe Casas está decretando la victoria para estos jóvenes. Más fotos son más recuerdos. No te pierdas ninguno con película Kodak Gold siempre en tu cámara. Ninguna otra película te brinda colores más reales y consistentes foto tras foto. Son los momentos, momentos Kodak. No los dejes escapar. Página 391. Medicamentos que pueden robarle su vida sexual. Página 112. El ingrediente en comidas italianas que puede ayudar a disminuir el colesterol. Página 545. Cómo silenciar al roncador. El fantástico libro que debe estar en todo hogar. Es el libro de remedios caseros de los editores de prevención, revistas y libros para la salud. Más de 700 páginas de asombrosos remedios y curas caseras. Todos sencillos y todos científicamente comprobados. Página 411. ¿Por qué razón nunca debe comprar papel higiénico de colores? Usted obtendrá más de 2.300 remedios comprobados por doctores. Recomendaciones de más de 500 médicos y especialistas en la salud. Llame ahora y reciba gratis el fabuloso libro de recetas, Comidas que curan. Página 542. Use avena para la picazón de la hiedra venenosa. Página 500. Llame y reciba su guía médica de remedios caseros por 3 semanas gratis. Si desea mantenerla le cobraremos en 3 fáciles pagos de 8.98. Llame ahora mismo. 1-800-641-7117. Foro Visa presenta lo nuevo de Samurai. Línea ocupada. Esperando tu llamada. Mi teléfono estaba. Comprendí en mi soledad. Y en silencio lloraba. Esperando tu llamada. Línea ocupada. Lo nuevo de Samurai. Es de Pumovisa. Cala Visión. Con Alaba Latina. Este sábado. Por Cala Visión. Te ofrecemos. Lo mejor de la música en español. Solo para ti. En TeleHit. No quiero retroceder. Hoy me siento. No quiero retroceder. Hoy me siento. Te elegí. Una puerta al mundo del entretenimiento. Sábado 2 de la tarde. Este 11 de la mañana. Pacífico. Por Cala Visión. Con Alaba Latina. Cine. Por Cala Visión. Diviértase con una comedia disparatada. y llena de graciosos enredos. Desnúdate Lucrecia. Te vuelves de decir. Somos novios, ¿verdad? Como dijo Plinio el viejo. La verdad es que no hay verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad qué? Páselo bien con un clásico del cine. Desnúdate Lucrecia. Este sábado a las 4 de la tarde. Este 1 a Pacífico. Por Cala Visión. Con Alaba Latina. Que sus bebés se quedan frente a la televisión. Que quizá no entiendan lo que es este deporte. Pero les llama mucho la atención ver los colores que tienen las máscaras. En fin, que los luchadores levantan esa pasión. Y la pasión que levantan sobre Máscara Sagrada Junior es terrible. Ahí alcanzamos a medio ver lo que decíamos. El nuevo estilo de Máscara del Junior de Máscara Sagrada. Bueno, el llamado para la segunda caída. La primera. Vaya, no tenemos que decir. Solo una cosa. Los rudos se han convertido en una auténtica planadora. Y en esta segunda caída definitivamente será difícil que cambie esta tónica. Porque se han encontrado en cada uno de los ángulos a la perfección los rudos. Haciendo el relevo alternativo. Coco Rojo regresa a las acciones para darle con todo a Blue Demon Junior. ¿Qué golpazo le dieron? ¿Te das cuenta de las vestimentas como gente de Caris la Momia? Los que no usan zapatos. Pues te llegan a comentar el espectro por decir también que Yeti. Que hay cuadriláteros si están en una plaza de toros y son como a las 5 de la tarde. Que es terrible porque está lloviendo y ellos tienen que andar descalzos. La arena quema horrible. Sí. Y además, pero la lona, lo que es la lona. Además, sí. Que les duele en serio. Y aquí al Condorado Junior le están tupiendo también en serio. No lo han dejado mostrar sus cualidades. Coordinación plena. Y que hay arenas, por ejemplo, que en épocas de frío, vamos a decir, como en la Coliseo de Monterrey, pues se pone muy fría y mucho concreto. La lona es helada y que lo sufren. O sea que por andar innovando, se llevan cualquier cantidad de juanetes, ojos de pescado, cayodea, chanoces, son mariscos, ¿verdad? Sí, eso ya es otra cosa. Bueno, pues Caris la Momia. Lo estamos viendo cada día mejor. Y vean si no. Ahora sí no nos hacen quedar mal porque en ocasiones cuando se habla bien de alguien, suele fallar. Y nada, Caris la Momia está bastante bien. No han dejado ver en nada a los luchadores técnicos. Don Jesús Zúñiga, la voz de Tercio Pelo. Hombre, gracias Arturo. Qué detalle. Nunca cambies. Vale chorros. Qué estilo. Y qué estilo el de este Caris la Momia. No es foul. No es foul, es claro, ¿eh? Y mire que yo le voy a los técnicos de todo corazón. Pero qué manera de crecer luchísticamente hablando de Caris la Momia. Fíjate que cuando lo conocimos a este joven, pues él nos comentaba que tenía muchas ganas de debutar en la AAA, que estaba esperando esa oportunidad de tiempo atrás y ahora que la tiene no la iba a desaprovechar. Y que iba a luchar contra quien fuese, no importando cómo se llamara, ni su carrera, ni sus años, ni nada. Se iba a brindar y ahora, pues ya le está atundiendo Blue Demon Jr. Porque este es el riesgo que se corre cuando se enfrentan. Foul. Ah, ese no fue foul. Ah, bueno. Cuando se enfrentan a gente tan importante como estos juniors que también están creciendo. Vamos al juego de las cuerdas. Es Alcón Dorado Jr. Giro quebradora para Coco Azul. Están despertando. Tineblas Jr. hace lo propio y también a Mansalva castigan a estos payasos que van a saludar al público. Obligados por máscara sagrada. Arturo Río. Y mira Coco Rojo. ¡Ay! Entre el sillerío. La gente le dio tiempo de salirse. Como que ya presentían que allá lo iban a tener tan cerca, tan cerca como para saludarlo. Alcón Dorado Jr. Caray, qué rápido. Se violenta usted, Jr. Buen físico de este Alcón Dorado Jr. queriéndole romper la máscara a Coco Amarillo. Por lo pronto dos juniors están a la escena. Los otros dos abajo. Coco Rojo regresando. Vean nada más. Pues parece que se bajó de un microbus, ¿no? Ahí en, ¿qué? Será en Cuautitlán de Romero Rubio. Más en... Ay, señor, todavía me cobra. Señor conductor. Y eso que lo bajó 18 cuadras después. Bueno, pues por lo pronto vamos a ver si la reacción técnica les alcanza como para aspirar al empate. Patadas voladoras. Viene el Alcón Dorado Jr. Ahí está solamente haciendo la finta. Ingresan y ponen quieto al Alcón Dorado Jr. Coco Azul con Blue Demon. El hijo del profe. Ah, qué bonitas patadas tiró. Hermosas en serio, pero no dieron en el objetivo. Máscara Sagrada Jr. que se engaña. Y vean nada más. Está retando tinieblas. Está en las alturas. Coco Amarillo hace que se distraiga a su rival. Lo toma de esta forma. Y así es. Efímero. Al parecer el control técnico. Nada. Qué bonita ejecución en la plancha de tinieblas Jr. Crece esta lucha en intensidad que es su única. Definitivamente segunda caída. Los juniors están despertando. Ahora se proyectan. Hacen la finta y castigan a sus opresores. A sus contendientes. A sus enemigos. Deportivamente hablando. Claro está. Estrella a Coco Rojo. A Coco Amarillo. A Calis La Momia. A Coco Azul. Regresa. Blue Demon está cuidando las acciones. Abriendo el compás. Castigando a doctores. Vamos a ver. Aquí viene ya Blue Demon Jr. Que enreda bien. Y tiene que rendir ahora Coco Azul. Y así lo hace. Al igual que Máscara Sagrada. Tinieblas. Y Alcón Dorado Jr. Rendían en ese mismo instante a sus oponentes. El público disfruta. Este caballero se levanta a festejar. Y desde luego hay uno que otro rubo, mi querido. El señor del mostacho, viste. Fui. El calculador solamente. A ese río. Se mezaba el cabello del bigote. Y decía. Será verdad. Tanta belleza. Que hayan ganado los. ¡Guau! Cala de pollo. Bueno. Pues por lo pronto están emparejando la contienda. Aquí está la estrella. Y. Pues todo pintado como para Huracarrana. Pero nada. Que bien mete la pierna. Deja Coco Azul así. No. Ya estaban rendidísimos. Ya estaban rendidísimos. En la actitud del dos de los tres payasos. Y de Caris la momia con la estrella. Se veía que no le iban a pasar nada bien. Piquete de ojos de Alcón Dorado Jr. A la humanidad de Coco Azul. Vamos. Vénganse las manos. Y como diría el Puma José Luis Rodríguez. Agárrense de la mano. Sí. Ya encontraron su amigo. Y ahí está. Si lo encontraron. A su compa. A su parejita del alma. Bueno pues ha terminado la segunda caída a favor de los técnicos que han logrado empatar. Después de muchos esfuerzos. Este es Caris la momia. Y la gente lo invita a que suba al cuadrilátero. Cuando está lanzando los pases naturales. Precisamente Ludemont Jr. Que incita al desafío. A sus contrincantes. E igualmente le pide al público. Que las gargantas vengan a tope. Llamado para la tercera caída. Pepe Casas hace el conteo para que los payasos regresen. También porque los juniors estaban ya de plano postrados sobre la plataforma. La tercera caída contigo Artur. Gracias Jesús. Cuando empieza en este caluroso Veracruz. La tercera caída. La reacción técnica en pleno. Al iniciar la definitiva. Están teniendo ligera ventaja. Producto de lo que está haciendo Máscara Sagrada Junior. Ah que bien. Que bien se columpea. Y después está enganchando para derribar. Azota a su rival. A Coco Azul. Que se lleva terrible golpe. Aquí le va a ofrecer disculpas. Yo no fui FTT. Pégale, pégale. Que ya fue. Dicen Alcón Dorado Junior. No creas en las palabras rudas. Mejor yo te hago el quite por Chico Elinas. Y Coco Rojo le da una pasada en todo lo alto. Una vuelta de campana. Aquí está. Le quiere volver a repetir la dosis. Se enganchan a Coco Rojo. La jarocha de octagón sale a relucir en esta oportunidad. De parte de Alcón Dorado Junior. Vean nada más que bonita ejecución para enviar hacia afuera del cuadrilátero. Más bien hasta el público que lo regresa a base de empellones. Y uno que otro pellizco en la pompilla. Bueno, quería irse más allá a Coco Rojo. Y no precisamente por la proyección, sino por el riesgo que corría frente al Alcón Dorado Junior. Es Tinieblas. Tinieblas Junior contra Coco Amarillo. Lo ha visto luchar. Lo conoce bien. Aunque ahora abanica. Y quería cazarlo con golpe de antebrazo. El enganche es efectivo. Tercera caída desde Veracruz, Veracruz. Donde nació la AAA hace poco más de tres años. Y de ahí ha cosechado una cadena enorme de éxitos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Cuatro años ya. Cuatro años ya de éxito. Enhorabuena. Pues porque aquí han nacido estrellas como La Parca, por ejemplo. Exactamente. Mira, se queja de que lo derribó de manera ilegal. Winner, supercaló. Winner, escaló. Bueno, pues recordamos varios, ¿no? Así que ha nacido el picudo que ya perdió la máscara. Se le ha dado oportunidad a gente como el hijo del perro Aguayo. Unos que se han incorporado antes que después. Otros que se han salido. En fin. Que ha sido una empresa que ha dado de qué hablar. Y que celebra su cuarto aniversario con triple manías. Tres. Por lo de AAA. Tres programas fantásticos. Qué cachetadón de Demon Junior sobre Caris la Momia. Le dice Coco Rojo. No se deje. Y ahí van por la revancha. Decíamos, una de las triple manías confirmadas. 11 de mayo en Chicago, Illinois. Primera triple manía que se va afuera de México. Exacto. Y bueno, y más que nada porque allá en la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos, hay una afición increíble. De verdad que aman la lucha libre como aquí en México. Viene por en su plega ejecución. Efectiva. Tres. Está afuera Caris la Momia. Lo sorprende bien. Club Demon Junior. Caracoles y recontra cáspita. Lo hizo y vamos a ver qué hace Máscara Sagrada Junior. Con Coco Azul lo derriban. Se molesta Máscara Sagrada. Lo toman y lo enredan. Uno. Dos. Cuenta Casas. Cuenta el otro referee. Están empatando Águila Solitaria Junior. Mete patadas a Coco Azul. No dejan que se proyecte. Salto. Aquí qué van a hacer. Juego de cuerdas. Derriba Caris la Momia. Lo va a dejar para la de a caballo. Se rinde. Que no se rinde. Se está rindiendo. Qué buena lucha. Estamos viendo, señoras y señores. No porque vayan ganando los rudos hasta el momento. Y mira nada más cómo le brinca y se emociona Coco Rojo. Hace lo mismo. Le hace burla. Patadas. Patadas de Ginieblas Junior. Y aquí está apresuroso. Aquí está Caris la Momia. Listo para otra ejecución de trampa. ¡Ay, el Cristo! Se lo puso. Fenomenal. Llega Payaso Coco Azul. Llega Payaso Coco Azul. A este ya lo rindieron a Coco Rojo. Ahí lo está proyectando en el empellón. Se enoja Coco Rojo. Dice, yo ya ni juego. Mis canicas. Mis canicas devuélvala. Le está fallando. Que viene el salto de Mon Junior. Excelente porque se quitó a su rival. A Caris la Momia. Vamos a ver. Doble salto. Un mortal. Y una plancha. Máscara Sagrada Junior. Y Alcón Dorado Junior. Los autores del desaguisado rudo. A los cuales se están proyectando. ¡Ah! Se equivocaron Jesús. Equivocación de Blue Demon Junior. Pero todavía hay tiempo. Tinieblas Junior está observando a la distancia. Se incorpora al ataque. Con un golpe de antebrazo. Castiga a Coco Azul y a Coco Amarillo. Le destaca. Ambos combinan precisamente esta llave. Este castigo. Hay variante de cangrejo. Castigan a Coco Amarillo. Y este del nudo que le proyecta. Y que le provoca un singular dolor. A este payasín. Que se llamaba Coco Azul. El público festeja. Y como no. Parecía casi, casi de verdad. Todo perdido para los juniors. Pero ahora. Están poniéndoles un alto en el camino. A los payasos y a Caris la Momia. Y de verdad que en la próxima. Porque seguramente se van a encontrar pronto. Que piensen una mejor estrategia. Porque ahora sí los juniors. Van en pos de la victoria. Pero fíjate. En vez de replantear estrategias. Van a recriminarse uno y otro bando. Pues caray. Está ahí. No me gustó esto. Porque ganaron tus técnicos Jesús. Bueno pues aquí está la victoria. Es el momento más importante. De la carrera de un luchador. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y tenemos más lucha libre triple A. En el comienzo de todo. Dios creó los cielos y la tierra. He aquí una maravillosa oportunidad. De traer ante sus ojos. La Biblia en video. Palabra por palabra. Tal cual fue escrita. Conozca las enseñanzas de la Biblia. A través de la producción fílmica. Más completa y fidedigna. Una majestuosa realización. El resultado de 20 años de esfuerzo de más de 250 expertos de todo el mundo. Un fiel documental ampliamente aceptado y usado por la fe católica. Y las principales iglesias cristianas. Digno de compartir con toda la familia. Experimente la gloria del mensaje de Dios. Y presencia cada momento con el poder de la imagen y del sonido. En una gran superproducción. Recreando de manera gráfica y amena. Los grandes hechos de nuestra fe. Y las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia en video contiene más de 9 horas de filmación organizada en 8 videos. Los primeros 4 videos cubren el génesis del Antiguo Testamento palabra por palabra. Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. El Nuevo Testamento comprende 4 videos que cubren el Evangelio de San Lucas palabra por palabra. Jesús les dijo. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla y ordene el primer video por solo $19.99. Después reciba y examine el siguiente video cada 5 semanas hasta completar la serie. O si prefiere, adquiera toda la serie por solo $19.99 ahorrándose 40 dólares al recibir 8 videos por el precio de 6. Esta oferta es por tiempo limitado. Además, revíselos durante 10 días antes de decidir su compra. Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla y ordene la Biblia en video. Y enriquezca su vida con el documento más valioso de nuestra fe. Sorpresivo, emocionante, inolvidable. Prepárese para el gran final de Si Dios me quita la vida. El viernes 12 a las 10 de la noche este 7 pacífico. Solo por Galavisión con Alma Latina. Este domingo por Galavisión te ofrecemos. Ritmo, sabor, calor, color, pasión. Suena bien, ¿no? Pues así suena Ritmozón. Me quema la piel, tu corazón me hace mover el resplandor de tus ojos café. Vea a Ritmozón por cortesía de Burger King. Domingo a 2 de la tarde este 11 de la mañana pacífico por Galavisión con Alma Latina. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo. Los hombres que han hecho una mística de la lucha libre profesional. Sus bases, sus principios los encontramos en la lucha olímpica y grecorromana. Ellos son Villano Quinto, Villano Cuarto, capitaneados por Villano Tercero. En la esquina contraria, dos hombres nacidos aquí en Veracruz. Ellos son el tigre blanco, el portentoso gladiador, siempre estelarista, máscara sagrada. Y el ídolo de la década, el hombre que tiene un paso ya en el salón de la fama, Octagón. Capitaneados por el gladiador campeón nacional semicompleto, nacido en la comarca lagunera. El hombre que ha señalado una tradición en la lucha libre profesional, la parca. Y junto con Don Pepe Tropicasas aparece el consentido de todos los públicos. Personalidad con un atractivo, escondido. Damas, damitas, ya no sufran, ya llegó su galán, el tirante. Impresionante, ¿no? Qué impresionante cómo le aplaudieron al tirante. Bueno, hay algunos que no lo quieren, va a decir verdad, no es monedita de oro, pero... No, los caballeros, no. Qué grito tan impresionante de apoyo para el tirante. Es que está en su tierra, está en su tierra. Otro Jalapa, otro Jalapa. El que sí es del puerto es máscara sagrada. Octagón nació en el puerto, pero radicó prácticamente toda su vida antes de venirse al Distrito Federal. ¿En Jalapa? En Jalapa. Entonces, bueno, pues, tirantes de Jalapa, tirantitos de Jalapa, panteritas de Jalapa. Pues, ¿cuántos luchadores ya están dando? 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 Sí, en tirantes se pelean su nacionalidad, bueno, su estadía, ¿no? Porque tú le dices a los de Arrizaba, ah, que el tirantes es de aquí. No, ha de ser de Costa Rica, de Naranjos. Oigan, los de Naranjos, oigan, qué orgullo que el tirante es de aquí. No, me parece que es de Coatzacoalcos. Y así... Pues, ¿cómo se pelean, eh? Sí, pero Carlos Hermosillo lo adoptó de Cerro Azul. Oye, excelente, ¿no? Bueno, de donde sea... Es veracruzano. Es veracruzano de todo corazón este hombre, el tirantes, Reyes Landa. La toma de candado a la cabeza para Máscara Sagrada, el tigre blanco. Este es el villano cuarto. Escuchamos su voz que dice... ¡Ah, un poco menos de dolor, un poco menos! No, 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 dice... O que no le duele, ¿no? No, que sí le duele, pues, ¿cómo no? No me duele, no me duele, no me duele, y por eso Máscara Sagrada aprieta. ¡Duelo de fuerzas, duelo de fuerzas! ¡Superior Máscara Sagrada! El villano quinto, escuchamos también su voz que decía... ¡Échale aire! ¡Échale aire! Pues a lo mejor... ¡Buena, garrón! Si alguna tercia ruda tiene sobrada capacidad técnica, es la de los villanos. No, no cabe ninguna duda. Son actuales campeones de las Américas de AAA. Los primeros de esa categoría. Y aquí el puente viene ejecutado y le están poniendo un candado con las piernas al cuello. Me da nada más como Máscara Sagrada tiene que trabajar. Trabajar, si eso no se trabajara en el gimnasio o el cuello, aquí no podría zafarse jamás. Ahora vean nada más qué bonito, cómo le palanquea el brazo. Terminarían con tortícolis, ¿no? Sí, 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 los quiroprácticos. No, no habría quiroprácticos sin chamba, ¿verdad? Sí, exacto. Habría demanda, demanda fuerte para estos hombres los quiroprácticos. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, qué genial el villano tercero. Se metió a ayudar a su hermano y se metió octagón y como que estaba buscando un lente de contacto. No levantó nada absolutamente y como que se lo ponía y entonces ya octagón se retiró. Y le dice a la gente, cállense, no me balconellen. Por lo pronto engancha y derriba, engancha y derriba, pero de máscara sagrada. Y aquí está el tigre blanco poniendo orden y ante los suyos es sublima Jesús Úñiga. Gracias Arturito Rivera y los villanos reciben también el aplauso y el cariño de la gente, pero sobre todo el aplauso fue para La Parca, que es un fenómeno de popularidad. Nació como Rudo, nació aquí en Veracruz como luchador, como este personaje de La Parca. Y oigan nada más ustedes. Están apoyando a La Parca y decíamos fenómeno de popularidad. ¿Quién lo iba a pensar? Realmente yo no me lo hubiese imaginado que se convertiría en todo un ídolo y en el bando de los suyos. Exactamente, le esperá, ya ves que va a haber un mundial de lucha libre. Sí. De ocho de las más importantes empresas del mundo. ¿Un festival? Sí, dos de Japón, dos de Estados Unidos. Dos de México. Dos de México y algo más. No son seis, perdón, ofrezco disculpas. Me parece que una alemana y otra de alguna parte de Europa. Pero por México van integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, que golpea la rodilla a La Parca. Y de AAA, que ya mandaron sus programas y La Parca aparece en esos programas. Octagón también. Entonces estamos viendo dos de los que estarán representando a México por parte de AAA en el mundial de la especialidad. Esto será en el mes de junio en Los Ángeles, California. Un agasajo yo creo, ¿no? Que ellos puedan... Me parece que las reglas son que se enfrentarían los de la misma empresa. Claro. Para, este, ¿cómo se llama? Pues porque así los conoce el público, vamos. Lo mejor no tendría mucho caso cuando aquí al villano tercero lo están regresando... Al cuarto, perdón. Lo están regresando a la escena. Decíamos no tendría mucho caso o interés. A lo mejor el pique entre Parca y Heavy Metal está muy grande. Y eso es lo que quiere ver el aficionado. Porque las revistas de lucha libre mundial cubren todo eso. No solo el mundial, sino las funciones con frecuencia. Y le hablan al aficionado en la lucha libre de los piques que hay a nivel mundial. Entonces, a lo mejor, pues, para nosotros tendría mucho caso ver, a decir, un último dragón contra alguno o algún otro japonés. Pero quizá no tendría el atractivo de saber que hay un pique contra alguien. Exacto, una rivalidad siempre es importante. Y la gente de Los Ángeles, bueno, pues quisiera observar las rivalidades. Bueno, pues aquí está el amo de los ocho ángulos, dominando uno más este cuadrilátero. Dominador del 6x6. Dominador de las artes marciales. Y dominador de los rudos también. Giro y quebradora, por si te quedaba alguna duda. Ahí está castigando ya a tu consentido Arturito Rivera. Haciendo catas. Y mira nada más. Ese fue un golpe del desdé. Quiso bailar un oso, pero sabroso el villano. Y no, nada más se llevó ahí el descontón. Sí, bien octagón. Bien octagón. Sobre el hombre que quisiera llamarse Arturo, porque Arturo significa rudo. ¿Será? Sí. En el diccionario de la rudeza sí lo dice. Villano cuarto. Está con máscara sagrada. ¡Maya manera de recibirlo! Y esta es muy... Una pose muy de los villanos. El villano cuarto. El que es cirujano dentista. El más joven de la dinastía actualmente. Aquí van reguilete y quebrador. Así lo recibe para vengarse máscara sagrada. Este es el grandote. El junior ya lo vimos en acción y ganó. ¡Ay, qué caray! ¡Qué enganche para sacarlo! ¡A ver, máscara sagrada! Toma vuelo nada más. Aquí va a levantar el brazo. Se hinca y dice... Es todo compañeros. Yo a mis hijas me las llevo. Y vas tú Jesús. Ahí viene la parca bailando. No precisamente el ritmo de la quebradita. Es sencillamente para poner en orden a estos villanos. Y la gente cómo le aplaude a estos desplandos. Cómo lo quiere la gente. Y se mofa el villano cuarto. Es que va a provocarlos prácticamente. Los provoca de manera tal que... Pues tienen que responder de una forma muy agresiva. Pero siempre tiene el ánimo de levantarse este... Hombre de la parca. Aunque aquí cae muy en seco, ¿no? Sí, como que la rodilla, ¿no? Algo así. Como que no flexionó bien las rodillas, ¿no? El golpe es muy seco. Pero pues ahí lo tienen. Qué cachetadón va. Y la parca debe estar bien porque lo vuelve a intentar. O a lo mejor todavía está, como se dice, caliente el golpe y no resiente. Y aquí pone a bailar a los tres villanos. Que se desesperan. Mejor se van para otro lado, pero están cercando. A ver, quítense, quítense. Va por ustedes. A ver, dice el público. Tú quítate, quítate. Se quita el villano tercero. Allá va la parca. Como la patita va al mercado con rebozo de bolitas. La parca desespera a sus rivales, Jesús. Bueno, está haciendo de las suyas y las delicias de los pequeñines. Va inclusive a saludar a sus contrincantes de manera muy caballerosa. Es octagón que con las patadas falla. En un duelo frente a los villanos, octagón. Ahí los tiene en su esquina. Candado a la cabeza. Va buscando la velocidad del juego de las cuerdas. Esquiva bien a este villano. Villano de villanos. Villanos y villanos. Ahora viene la parca. Volando estupendamente para planchar. Octagón está cuidando la distancia. Máscara sagrada también se prepara para volar sobre la tercera. Tiene a los tres villanos y vuela el tigre blanco. El vuelo ahora de octagón. Y aquí viene la parca que se avienta un leve clavadito. Pero siguen castigando el giro. Laura Carrana. Máscara sagrada la interpreta bien. La parca lo hace a la perfección. Y octagón rindiendo a su manera clásica. Con esta sensacional forma están causando la delicia. Causando el aplauso. Disfrutando de este momento. Siempre hemos dicho algo. Este momento de la victoria no se parece a nada. Miller Genuna Draft presenta... Triple A Lucha Libre. Triplemania. Desde México. Solamente en el sur de California. En el Gran Olimpica Auditorio. Venga a ver a Conan, Perro Aguayo, Chicotis, La Parca. Y veinte luchadores más juntos celebrando la Vuelta a Los Ángeles. Sábado trece de julio a las ocho de la noche. Tickets disponibles en Ticketmaster Ritmo Latino. Más información al área dos trece cuatro ochenta treinta y dos treinta y dos. Producido por Old City Entretenimiento. En celebración. La colección de éxitos bailables más calientes de todas las épocas. Celebración. Más de una hora de los grandes éxitos bailables por solo nueve noventa y nueve. En disco compacto o cassette. Call me, I'm the lawyer, call me, call me any, any time. Call me lawyer, I think they got your number. Call me lawyer. Después podrás escuchar más de los mejores éxitos de los años setenta. No hay mínimo para comprar y puedes cancelar cuando quieras. Celebración no se vende en ninguna tienda. Así que llama ahora y prepárate a bailar. Para ordenar celebración, use su tarjeta de crédito y llame al número en su pantalla. O envíe nueve noventa y nueve por un cassette doble o un disco compacto. Más tres cincuenta para envío y manejo a la dirección en su pantalla. Que de todas las tradiciones, nuestro idioma español es la que más nos une. La Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, junto con prestigiados lingüistas, presentan De Acá, De Este Lado. El curso de español más avanzado. Para que usted o sus hijos puedan perfeccionar su español y así lograr las mejores oportunidades. Las que solo tienen los que hablan dos idiomas. El curso consiste de una telenovela en cuatro videocassettes y dos libros de ejercicios. Ordénelo ahora al 1-800-557-1331. Ordénelo ahora al 1-800-557-1331. Un nuevo día con César Costa y Rebeca de Alba. De lunes a viernes, 11 de la mañana a este, 8 pacífico, por Galavisión, con Alba Latina. Cine por Galavisión. Intriga, peligro y desenfreno. La mezcla perfecta para un cóctel fatal. Ocultar la verdad nos conviene a todos. La juventud está en peligro. Esa gente bebió alcohol, pero los mató tras que eso. Descubra el misterio en Cine del Domingo a las 2.30 de la mañana a este, 11.30 pacífico, por Galavisión, con Alba Latina. Este sábado, por Galavisión, te ofrecemos. Ella se encarga de escarbar todas las fibras de sus invitados. Siempre con la finalidad de satisfacer una íntima curiosidad. Ella es Shanik. No, que no le creas que el genio... Pero, ¿dónde le tengo que... No más. ¿Dónde le tengo que sogar? Dime más, señor. Pero sí está... Y esto es Íntimamente, Shanik. Sábado, 12 de medianoche, este, 9 de la noche pacífico. Y venga, arranca la tercera caída, Jesús. A lo que te truje, chencha. Es tercera caída y esta dama con su pequeñín... Gracias, don Luis Cabrera. ¿Quién sabe qué diría, pero? Está furiosa porque están golpeando a la parca. Y también a su ídolo octagón. Tercera caída, entonces, Arturito. Vámonos a lo que será la etapa final de esta lucha. Importantísima para ambas tercias. El codazo que recibe la parca y, a pesar del dolor, trata de levantarse. El tirantes le pregunta si es todo, pero nada. Está buscando, más que nada, el relevo con máscara sagrada. Pero no se lo permite este villano que de villano tiene... Todo. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué me dices de octagón? ¿Cómo sufre? Qué puñetazo, golpe de ópera, ¿eh? Sí. Y mira que tiene donde pegarle, es de buena mandíbula al querido octagón. Ajá, y le decía el villano a octagón. ¡Adiós, Nicanor! Ya se fue a saludar a la gente. Le decía el villano octagón. Tú no preguntes quién se murió, nada más sigue la carroza. Porque ya no quería saber octagonada. Aquí hay cuerdas de por medio. Y esto es muy gráfico por parte del referee. Está levantando a máscara sagrada. Ahí el señor fotógrafo ya imprimió la placa donde máscara sagrada fue a saludar a la gente de las primeras filas. Muchas veces la gente de primera fila tiene que tener unos reflejos. No, no tiene. Los debe de tener. Porque bien que conocen, no saben o presienten cuando puede haber peligro y salen huyendo. Digo, no es comparación ni mucho menos, pero huyendo como carterista. Vámonos. O como María cuando le gritan, ahí viene la camioneta. Ya llegó la Julia y a correr patas pa' qué os quiero. Bueno, pues esta lucha ha caído en ese fangoso terreno de la rudeza. Qué terrible el castigo ahora para octagón. Los villanos dándole con todo a mansalva. Cuidado porque inclusive andaba atropellando a la parca. Y este jarocho regresa a su esquina. Máscara sagrada también quiere defender el orgullo. El orgullo muy en alto de los técnicos. Ah, pero el tirante es porque se mete. Porque estaba amenazando con los puños. Ay, pero una cosa es amenazar y otra que lo golpeara. Pero qué tal si sí lo golpea. No, no, pero más vale prevenir que lamentar. Sí, sí. Igual lo descalifican por eso y no dejan bajar a Máscara sagrada. Evidentemente que el tirante será polémico toda la vida. Como lo es la lucha libre. Ya le empiezan a quitar la máscara al que se hace llamar Máscara sagrada. A la parca lo regresan por el terreno de la vergüenza. Ese es el terreno cuando ponchan, ¿no? Sí, ponchan. Cuando te ponchan sin tirarle. Se fue por la ruta de la vergüenza. Ya le están arrancando la máscara, Máscara sagrada. De hecho, se le vio parte del rostro. Y aquí está, prefiere. Bien, Máscara sagrada ya. Se mejor me acomodo por ahí. La tapa, como también se le conoce. Y ahora, ¿a quién le están dando, Jesús? Al querido Octagon, amo de los ocho ángulos. Recorre los seis por seis. Y ahora la patada sorprende. Cuidado, los villanos son dos contra uno. Máscara sagrada. Llega al quite. La parca también se rehace. Prepara, apunta. Y con patadas castiga también a otro integrante de esta tercia de villano. Máscara sagrada va en el desafío. No se achica de ninguna manera y se estrella a sí mismo este villano. Bueno, pues la situación ha cambiado. Octagon está tratando de castigar a su contrincante. Este es el villano cuarto. Le pegó con el puño. Gancho al hígado. Sí, a la zona hepática. Y nada más el grito lastimero. Villano más. Cuidado, aquí está la parca desajustando las cintas de la máscara. Es el villano tercero. Giro y Quebradora castigan a otro villano. Este es el villano tercero. Está sufriendo. Lo tiene amagado bien la parca. Espérame, espérame. ¿Por qué? No, así dice el villano. Pero ¿por qué? Te pregunto yo. ¡Ah! Ya señó el rostro. Que se la ponga, ¿eh? Sí. No, ya no se debería llamar Arturo. Se debería llamar Federico. Está medio feroz. Feroz, el distinguido. Por lo que gritaron las damas, ¿no? Y aquí los estrellan a los villanos. Se rehace el bando de los técnicos. Lo que tiene de plácemes a Jesús Úniga y compañía. Que simpatiza con este bando llamado de la verdad. Baja la parca. Se van en las afueras del cuadrilátero. Ah, las rencillas. Ah, miren este huesudo. Ya puso el desorden, Jesús. Bueno, esto no era necesario. En realidad no era necesario. Para él sí. Pero la parca está deseoso de... De cobrar las cuentas, ¿no? Y pleno de venganza. Aquí mira cómo le dejó la silla al rival. Y con eso... Oye, qué bárbaro. Pero el otro que la detuvo, como pensando, ya la hice, ¿no? Ahora que venga me lo descuento. Y para nada. El golpe de antebrazo de Octagon. Que es efectivo y manda a un villano a dormir cerca de los aficionados de Rinsa. Ah, la parca sigue castigando con esa silla. Le ha dado oportunidad hasta que tome un respiro. Pero cuidado, porque la parca puede hacer cualquier cosa. Está pensando... ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Ah, y se quita el villano. Ah, ay. No porque me da gusto que se lastime la parca. Sino me da gusto la habilidad del villano. Ahora sí, nuevamente la... La rodilla ya lo habíamos dicho, ¿no, Jesús? Y vuelve a resentirse de esa... De esa rodilla. La parca está lastimado. El villano que se ha quitado. Y por lo pronto, los rudos parece que dominan. No, Jamaica. Están dos todavía de los técnicos. Capital es la parca. Sin embargo, mientras haya dos vigentes, pueden hacer cambiar la lucha. ¡Ah, qué excelente doble tope suicida! ¡Qué clase de tope nos regalan, Jesús! Octagon y máscara sagrada. En un nivel sensacional como luchadores profesionales. ¡Qué vuelos! ¡Qué fuerza y qué puntería para castigar a villano cuarto! Y quinto, ahora villano tercero y la parca. Capitanes ambos en el centro de la plataforma. Lucha súper importante. Aquí la parca nació como estrella. Y aquí se ha convertido en un ídolo. Solamente dos segundos de perdón a la vida, villano tercero. Sí, el tirante se enoja. Dice, ya iba por el tres. Este es el público expectante. En el auditorio Benito Juárez de Veracruz. La felpa está siendo de primerísima. ¡Ah, la parca reacciona! Se hizo el semidormido. Uno, dos, tres. A pesar de los infructuosos intentos, dice el villano, que no había totalidad de espaldas planas. Pepe Casas contó. La parca se avivó. Y el villano, al grito de camarón que se duerme, se lo llevan de rana y toque de espalda. Sí, bueno, pues le concedió el perdón. Y recuerden que el que perdona pierde. Dice un viejo adagio. Y que se está cumpliendo. La parca aprovechó la oportunidad. Y la capitalizó. ¿Cuál es el saludo, Rubén? Sí, ven que haya gente. Aquí vamos a la repetición. Hay que ver a la parca. Cuando estaba legando con tirantes. Oye, tiene razón el villano. A ver, uno, dos. No, tiene razón Pepe Casas.